¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de que las clases llegan a un fin, algunos dicen que ella camina por estos oscuros pasillos, aún creyendo que son de ella. De hecho, ya es casi hora de que tome su rondín del día de hoy. Justo después de las 7 de la noche. Aquí en Pitos está la escuela a las 7 de la noche, güey. No mames. ¡Hay alguien aún aquí! ¡Y luego! ¡Satoshi! Solo es un trueno, mochida. Solo es un trueno, mochida, ¿eh? Este es como el vato mamerto, ¿no? ¡Oye! ¡Dejen de reírse, culos! Si no nos apuramos, si no nos apuramos y terminamos de limpiar el lugar, van a dar las 7. ¡Oh, no! ¡Ya dieron las 7! Ok, dato curioso. Cuando yo fui a Tokio y me subí a la Torre Tokio, me di una oportunidad, ya ven, cuando uno está en un mirador puedes ver este, pues las casitas y todo ese pedo. Y fuera de mamada, había una escuela primaria, porque tenía ahí escrito como si son secundarias, primarias, todo eso. Y al lado de un cementerio era como, ¡wey! ¡Por supuesto que los japoneses todo el tiempo tienen fantasmas culeros! ¿Quién pone una escuela al lado de un cementerio? O sea, todos han de estar bien culados. Además, los fantasmas asiáticos sí dan miedo, güey. Sí dan miedo. ¿Hay alguien aún aquí? Es hora de ir a casa, niños. ¡Ja, cacha! ¡Crawfest! Eh, eh... Solo quería unirme un poco a toda la diversión, chicos. ¿Ya terminaron de limpiar? ¿Yuka? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah, déjen que me mentalice! ¡Ah! ¡Ani-chan! Parece que Mochida, como el pendejo que es, olvidó el paraguas esta mañana. Así que su hermana pequeña, Yuka, vino aquí para entregársela. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, está bien. Les voy a ayudar. ¡Ay, güey! ¡Qué bonita hermana! ¡Mi hermano era bien culero! ¡Sí, lo dije! ¡Ey, maestra Shishido! Antes de que... Antes de que nos vayamos... Como estamos perdiendo uno de los nuestros... No sé si le importe que nosotros intentemos algo. Algo que se llama... Sachiko para siempre. ¿Ever after? O... Sí, ¿no? Supongo que es una buena... Si alguien tiene la mejor traducción de ever after, por favor, díganmelo. ¿Quién es Sachiko? ¡Ah! Es el perro que se murió, ¿no? Porque su... Es el perro que siguió a su... A su dueño hasta que le hicieron una estatua en... 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 En Shibuya. ¿Y qué es esa muñeca de papel? ¿Es alguna de tus cosas ocultistas, niña? Clásica niña gótica que va... Oiga, maestra, ¿podemos hacer un ritual satánico antes de que nos vayamos, por favor? Eh... Si le hacemos este ritual bien, todos nosotros estaremos juntos por siempre. Porque es lo que queremos. Ahora en sus cabezas digan... Sachi... Sachiko. ¿O Sachiko? Sachiko, te lo ruego. Eh... Siete... Ocho... Nueve. Sí, nueve veces. Sí, sí, sí. Digan, Sachiko, te lo ruego. Ya todos lo dijimos nueve veces. Exactamente nueve. Según yo sí, pero a veces tengo como dislexia. Entonces no sé si la dije una vez más o una vez menos. Si no... Me temo que vamos a valer piocha. Esa es la dirección correcta. Búscalo. Ok. Ahora todos juntos alrededor de la muñeca. Agárrenla por donde puedan. Agárrenla bien, bien fuerte. Pongan sus uñas en ella. Como si... Como si no pudieran dejarla ir. Qué miedo, güey. Es como... Ahora todo va a ser bonito. Agárren la muñeca. Clávenle las pinches uñas. Y ahora jánenla. Jánenla hasta que tomen cada uno una extremidad. Despedácenla. Y ahora... Recuérdenlo. A la cuenta de tres. Una. Dos. Tres. Bien hecho. Bien hecho a todos. Ahora recuerden mantener ese pedazo de papel siempre con ustedes. Ya se rompió una jerga. Dijo la maestra. Sí, maestra. Eso sí da miedo. ¿Está temblando? Ay, cabrón. ¡Ya! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Está temblando! ¡Qué carajos! ¡Oh, no mames! ¡Está rompido el suelo! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡El piso! ¡Todo mundo! ¡Háganense algo! Gracias, maestra. ¡Qué bien consejo! ¡Ah! ¿Qué carajos está pasando? Si algo nos enseñó a Carlos Trejo... ...es que uno no juega con huijas egipcias. ¿Qué diablos es este lugar? ¡Seiko! Esto no es bueno. ¡Ay, niña pendeja! Te lastimaste. ¡Ah! Realmente duele. Sigue respirando. ¡Seiko! ¡Vamos, Seiko! ¡Despierta! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No vengas con mamadas! ¡Yo creí que estás muerta! Sí, es una buena traducción. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estas puertas... Estas ventanas están muy bien cerradas. No vamos a salir por aquí. ¿No parecen... ...los... ...escritorios un poco más pequeños de lo normal para ti? ¡Escuela primaria! ¡El cielo perdido! ¡Les avisa a todos los estudiantes! ¿El cielo perdido? ¿No es esa acaso... ...la... ...la primaria... ...de... ...que estaba antes de la... ...de la Academia Kizaragi? ¿Una manera de salir? ¿No podemos solamente quedarnos aquí? ¡Muy bien, Naomi! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Espera un segundo! ¡Ah! ¡Oh, no mames! ¿Qué pedo? ¿Otta vez está temblando? ¡Ah, la verga! ¡No! ¿Se acabó? ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Porque no hay nada más terrorífico que la fuerza de la naturaleza Hay un fluido... ...congealing inside... O sea, ¿cómo con...? Hay un fluido amarillo raro... ...que está dentro de esta... ...cúbeta ¿Qué carajo es esto? ¿Es orina? Ah... No digas eso Ok, tomamos algo ¡Ah, ok! ¡Un tabloncito! ¡Ay! Pues es que ¿cómo voy a cruzar si no tengo eso? Ok, entonces ya pasamos el primer lugar ¡Wow! Es atmósfera Me pregunto si voy a ver algo feo aquí Ok, oh, oh ¡Hola! ¡Ay! ¡Me lastimé! ¿Qué está pasando, Naomi? Mira, por ahí ¿No son acaso esos... ...huesos? ¿Como... ...huesos de gente? A ver... A ver, con B grande ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una persona muerta aquí? No lo sé Estás en una... ...primaria abandonada ...que supuestamente fue destruida ...y que apareciste por una maldición ...me pregunto ¿Qué hace un cadáver aquí? Tal vez... ...no es real Ustedes dos... Ajá Ustedes dos son nuevas víctimas ¿No? ¿F-f-f-f-f-fantasma? ¡Scooby! ¿Quién eres tú? Fue traído aquí ...en contra de mi voluntad ...y confinado ...justo como ustedes Esta escuela existe en una realidad por sí misma ...exenta y alejada de la realidad... ...del mundo que ustedes conocen ...tú y nosotros también ...como sus desafortunadas víctimas ...en sus retorcidos juegos ...todos fuimos secuestrados Esto es fantástico Pinche vieja, ¿no? Así como de... O sea, toda la historia es que ...estás atrapada ...en este plano de la existencia ...para sufrir y tener una muerte horripilante ...pero qué chido que también arrastraste ...a tus amigos aquí ¡Wey! ¡No! ¡Hala! ¡Ya! ¡Naomi, corre! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, me encanta el espíritu vengativo! Dijo, no Salieron de la puerta No voy a hacer... No voy a salir de este cuarto, viejo Ustedes deben morir aquí ...y experimentarán ese dolor ...por toda la eternidad ¡Oh! Tenemos una... ...una llave misteriosa ¡Ah! ¡Naomi! ¿Qué pasa? No sé Es... ...como... ...siento que... ...que se me botó el corazón ...el mensaje ...el mensaje ...está... ...arañado con... ¡Oh! ¿Qué pedo? Hay un mensaje arañado ...con las uñas Hagas lo que hagas ...no mires el periódico ¡Ah! ¡El que he estado leyendo! ¡Ah! Ok ¡Pinches gracias! ¡No podremos! ¡Pinche Seiko, güey! ¡Fuera de mamada! Ok Pero no lo sé Realmente estoy curioso Ahora estoy realmente curiosa ...por ese periódico ¿No deberíamos ver un poquito? A ver Déjenme ver Déjenme ver si entendí Y luego Obviamente Entras y hay un cadáver Que en su desesperación y dolor Decidió Oye, voy a escribirle un mensaje A los que vengan acá Que es que no mires el puto periódico Y ahorita Seiko nos dicen Ay, no sé Me da curiosidad El Heavenly Post Alrededor del último mes Numerosos niños Fueron desapareciendo del pueblo Los cuerpos han sido Los cuerpos de estos angelitos Fueron descubiertos En la misma primaria Heavenly Host En el edificio de la primaria Heavenly Host El septiembre 18 de 1973 A las 7 pm Qué bueno que ya son las 11 y 40 aquí Porque ya no son las horas de los sustos Autoridades han revelado Que un maestro Que un profesor masculino De la escuela Fue quien nos encontró Vivos Pero catatónicos Agarrando un par de sangrientas Escaleras Por Dios Tijeras Cada uno de estos cuerpos Tenía la Oh, no Cada uno de estos cuerpos Tenía la lengua Cercenada Y le removieron sus Mitholei Los mutilaron De una manera Demasiado grotesca Como para describirlos Ah, cabrón Pero Creo que esto pasó Hace mucho tiempo Antes de Antes de que nosotros Naciéramos Así que No deberíamos estar Muy sorprendidos Nunca vas a salir De este cuarto Esto es tu culpa ¿Sabes? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no te preocupes No, no, no está ¿Qué es? La muñequita La de La de La de la maldición ¿Ah? El amuleto El mío sigue En mi En mi cartera De estudiante Mierda Puse la mía En mi En mi bolsillo Y Y seguro Se cayó En algún lado Ay, ahora estoy triste Gracias, Aiko O sea, me alegra O sea, me alegra De todo esto Lo que te preocupa Es que perdiste Tu puto papelito De tu encanto Que hiciste Me alegro Wow Es como Si alguien hubiera lanzado A otra persona Contra el muro O sea que le dio duro Contra el muro Ah, ok Oh, oh Esto, amigo Tablón Porfas Pon atención A su localización Y encuentra El lugar justo Donde alguna vez Estuvo Y examínala Ok Es esta lucecita Entonces Si te acuerdas Ah, ya entendí Es aquí donde estaba Sí, ahí estaba Ok, ya lo tenemos Ven, buen trabajo Ah, se teletransportó Cool Ah, bueno Aquí Seguramente entra Nuestro amigo Tablón Dios Seguramente Me salvará Oh, no Pobrecito, güey Ok, ya tenemos El ID de este chavo Ok Estamos en un baño Tal vez quiere hacer pipichas ¿Quiere hacer pipí? No Cierra la puta puerta Qué chingados Fue eso Tu hija, Fanny No tendrás algún tipo De medicina contigo ¿No? ¿Casualidad? ¿Eh? ¿Otra vez? Sí Me duele el trasero A ver, ¿qué ves? My butt's been drier than a desert Tengo el culo más seco Desde que Tengo Tengo Eh, perdóname Tengo el culo más seco Que un desierto Desde que llegamos por acá Bueno Sí tengo un poco De crema antibacterial Si eso funciona Gracias Ok Ok, me voy a Me voy Espera Sí Me voy a Me voy a Me voy a lubricar el hoyuelo Muy, muy bien ¿Qué? No Sinvergüenza Cosa sinvergüenza Oni-chan Oh, Yuka La Loli Perdón por la espera Gracias por la crema, Naomi La pondré aquí Eh, no te preocupes Espera ¿No es...? ¿Estaba ese cubículo abierto? Sí, creí que estaba cerrado Cuando intentamos aquí Entrar hace rato Ah, ¿de veras? No tuve ningún problema Para entrar ahí Güey, ¿nuestra amiga Es un fantasma? Aparte aquí vimos al fantasma azul ¿No? Ah, pinche Naomi Naomi, ¿estás bien? Se estuvo muy cerca Ah, mi pierna Gracias por darme una mano No te preocupes Solo estoy I'm just glad you did Solo estoy feliz De que no te caíste Mata madre Pues yo creo que ya ando Atorado, chavos Entonces Lo primero es que ya conseguimos En este coso Los cerillos Y ahora hacemos esto De alguna manera Esperaba Que las Que las camas estuvieran Un poquito más Ah, no Un poquito más sucias Vamos a acostar Hay que acostarnos un ratito Mira, conseguí unas Banditas Y unas vendas Con esto te vas a curar pronto Muchas gracias Eres una salvavidas ¿Qué fue eso? Ah, perdón Eso es lo que It's just one I see that Oh, ¿qué? ¿Qué pedo? Eh, lo lamento Es que cuando veo ese culo Me quedo Ya sabes Es muy rara Naomi Oni-chan ¿Esa fue Yuka? Yo también la escuché Hay que ir a ver Tú quédate aquí Y descansa Estaré de vuelta En un santiamén Eh, no creo que sea Esa una gran idea Tal vez debería Tal vez de yo Debería ir también Insisto No te preocupes Ah, mames ¿Qué pedo? ¿Ya vieron? ¿La puerta está toda atorada Con cabello negro? Ah, su puta madre ¿Qué pedo? Sachi Sachi ¿Viniste a encontrarme? ¡Hasta la verga! ¿Eh? Ah, necesito alejarme Ahora, hijo Ah, qué pendejo No, no, no ¿Qué son las traes? Ahora, ven, culo Ven Ah, su puta madre No, 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 no Ok, ok, ok No, sin pedo Sin pedo Sin pedo Ah, su madre Eh, eh, eh Culo, culo Ah, no No Ah Ok, ok No Pasaditas por aquí Ah, a la madre Eh Ah, no No, no Epa, epa Ahora, culo No 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 No, déjame No, no, no La última cosa Que Naomi ve Que Naomi ve Wildly Granger La gran silueta De una mujer Que ya nunca Ha visto antes Oh Oh Pues el juego Me está diciendo Pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Sáquese Sáquese Epa 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 Ala Ah, su puta madre No, no, no No, no, no Eh, eh, eh Culo, culo Si no ve Culo Culo Ah, no mames ¿Qué? 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 ¿Qué traes, culo? Ah, no mames Ok Ah, no mames Que salga el pinche pelo Ah, sí Usa los cerillos Órale No ¿Qué pedo? ¿Dónde hay algo Que podamos quemar? Raza En los drawers No, déjame Ah, no mames Ah, qué castroso Ah Y alcohol Oh, alcohol Sí ¿Quieres tomar un alcohol Una botella de alcoholcito Eh, envolvente Simón Simón, te saca Vaya, te caes Sí, por favor Ok Ahora ya que le echaste Todo el alcoholcito Al pelo ¿Te gustaría prenderle fuego? Y por fin Ok Te voy a matar Ah, qué pedo No ¿Estás bien? Perdón Qué desastre Parece que somos Las únicas dos personas Aquí Las únicas dos personas Vivientes Aquí ¿Desde cuánto Te volviste Tan Castrosa? Es un buen Una buena traducción Solo continúa Sonriendo Y riendo Sí Dime ¿Qué está mal conmigo? La mamá de Seiko Desapareció hace años Y lo sé Entonces ¿Por qué estoy poniéndola A través de este dolor? Es exacto Me imagino que así Es como la gente Se debe sentir En este momento No sé cómo Si es por ti O por tu Por ti y tu familia Pero La gente normal No trabaja De ese modo Oh, qué castrosa Eres Naomi Güey Eso no está chido Perdona ¿Qué tal si nos separamos? Podemos Podemos cubrir Más terreno De ese modo Tal vez Encontraremos Algún tipo de pista Para poder Sacarnos de aquí No quiero que tú De todas las personas Me hable así Sorry Seiko Yo estoy Estoy Yo Lo lamento también Pero está bien Si tú crees Que eso es lo que Debemos hacer Hay que separarnos Yo me voy Por este lado ¿Qué carajos Está mal conmigo? Dos amigas Que deberían No haber estado Agradecidas La una Hacia la otra Por el pequeño Favor De estar juntas En este lugar Tan imperdonable Simplemente Se dividen Por una estúpida Obstinación De Seiko Se va a volver El peor error De su vida Y las consecuencias Que va a provocar He escuchado Alguien hablar ¿Seguimos la voz? La primera vez Que he peleado Con Naomi De esa manera Me siento Como si algo más Estuviera en mi cabeza Estaba Siendo Controlada Por una fuerza Externa A ver Chavos ¿Nadie ha visto Scooby Doo? Regla de oro No te separas Más si eres un puñetas Como Scooby Y Shaggy ¿Seiko? ¿Eres tú? ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡No! ¡Seiko! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Todo está viva! ¡Todo está viva! ¡Seiko! ¿Estás viva? Te bajaré ¡Ah! Perdón, 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 perdón ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todos los intentos de ayudarla Solamente le están ahorcando Más y más ¡Ah, verga! ¡I have to... ¡Oh, no! ¡Su cuello, su cuello! ¡Oh, no, 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 no! Lo está haciendo peor ¡Ah, qué vergas! Necesito una plataforma Algo donde me pueda parar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El balde, el balde, el balde! ¿Puedo usar esto como...? Tiró toda la orina Ok, ok ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, salió un chingo de larvas! ¡Seco! Estoy aquí Se cayó el balde No mames Con ojos en blanco Seco simplemente cuelga Lenta Lenta y lentamente Sobre el nudo Toda la vida Ha sido por... Ha sido completamente Drenada de su cara ¡Ah, no, ma! ¡No, no, no! ¡Ah, verga, güey! O sea, qué mal pedo Esta niña nos cuidó Nos amarró Nuestro piecito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te tendrías Que ahorcar tú? Tú estás... Siempre estás Riendo y sonriendo ¿No dijiste Que íbamos a encontrar Un lugar para salir juntas? Por favor, para Por favor, déjame Sola ¡Di algo! Oh, no mames ¡Ah, Seco! Quiero Quiero disculparme Por lo que dije Pero Hasta hace unas pocas horas Simplemente estaba Morriendo y jugando En la escuela Con mi mejor amiga Y ahora Ella está Justo frente a mis ojos Sin vida Sin un nudo ¿Cómo puedo Aceptar esta realidad? No puedo creer Que esto sea real No Me rehúso Esto no es real Esto no puede pasar Continuará En el capítulo 2 Coops Party Blood Covert Pues me parece Que eso fue todo Por el episodio Del día de hoy Lo que seguimos Fue la primera realidad Donde seguimos La Cómo se perdió Esta Saiko y Naomi ¿Qué les pareció? Chicos ¿Les gustó? Ya sé que estuvo Algo lento Entonces no sé Ustedes ¿Qué opinarán? Díganme Pónganmelo en el chat Pónganlo en los comentarios Si quieren Que en el futuro Sigamos cubriendo Los otros Me parece que son Solamente tres capítulos Entonces podría ser Un stream Un stream de tres noches Si no les gustó Le cambiamos Y vemos otras cosas Vemos este Cosas más cochinas Más Más este Más Yo sé que este juego Es muy gore Entonces me sorprendió O sea que hay de dos O soy muy bueno Que no lo creo Y evadí todas las Pruebas de la muerte O El primer capítulo Nada más es como Mostrarte el salseo Ver qué monas chinas Funcionan Hay veces que las monas chinas No jalan Hay veces que sí Y pues vamos a ver Y yo creo que con eso Yo creo que eso es todo Y nos vemos Hasta la Próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!